Se trata de la misma legisladora que mocionó el nombre del asambleísta Jaime Moreno Félix para formar parte del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. La única nominación que falta para integrar este Comité de Ética que debe estar compuesto por cinco parlamentarios y parlamentarias. Señor presidente, señores miembros de Cal, estimados compañeros, mociono para quinto miembro de la Comisión de Ética a mi compañero Jaime Moreno Félix. Esa es mi moción. Gracias por ver el video.